Nos queda el oro en esta categoría, en esta esquil de soldadura 2024 que es para Oscar Ramos Gorjón de Castilla y León. Un aplauso de nuevo, Castilla y León que se levanta, que patalea, que baila, que salta. Son tantos y están todos de pie que es imposible distinguir ahora mismo quién es el ganador. Sobre este patio de butacas, el Palacio de Congresos. La escalera de la izquierda se acerca ya para ocupar. Entrega medallas, siguiente autoridad, intentamos que todas las autoridades que aquí nos acompañan puedan hacer entrega de esa medalla, en este caso de la categoría de plata. Ricarla Madrid, director general de tecnología y aprendizajes avanzados de formación profesional del País Vasco. y Santiago Abascal, de Lincoln Electric. Enhorabuena. Me cae en estos momentos el patio de butacas de este Palacio Municipal de Congresos de IFEMA. Y la verdad que... La relación más que merecida. Es absolutamente emocionante ver lo que está ocurriendo desde nuestra posición absolutamente privilegiada, Carlos. Privilegiada la nuestra hoy, privilegiada también la nuestra como visitantes estos días durante las jornadas de competición aquí al ladito en los pabellones de IFEMA. No sé cuál de los dos días ha representado más emoción para mí, la verdad. Sí, sí, la verdad es que es increíble. Hay más medallas. Hay más medallas. Hemos de decir que esta edición, Carlos, me comentaban, ayer a última hora, desde la organización de IFEMA. Gracias. 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 Gracias.